Buenas tardes a todos, muchas gracias en primer lugar a mi buen amigo, el profesor doctor Julio Guinea, a quien conozco desde hace años, como a él bien han dicho, y al que tengo un cariño especial por la amistad que nos une de tardes de máster y jornadas juntos. Y nada, yo cuando recibí la invitación de Julio no le pude decir que no, porque sé cómo se toma de en serio su dedicación, su trabajo, conozco bien cuál ha sido su trabajo y su nivel de conocimientos y, bueno, simplemente no puedo decir que no a esa llamada. Como bien ha dicho Julio, nosotros tenemos ahí un papel relevante a la hora de decir cuál debería ser el papel de la región estadounidense europea y yo por ponerlo en contexto me gustaría decir por qué yo puedo hablar de esto y por qué quizás somos una voz cualificada para hablar de este tema. Nosotros cuando entramos en el gobierno, ahora hace justo un año y pico, y tuvimos que negociar cuáles eran las funciones de las consejerías, de la vicepresidencia, una de las funciones que recayó sobre la vicepresidencia fue la representación, suplente en ausencia del presidente, en el Comité Europeo de las Regiones. Entonces, nosotros hemos tenido presencia ahí en muchos de los plenos, de los debates que ha habido, de las jornadas de trabajo y hemos ido adquiriendo una idea de cuál es la utilidad del Comité de las Regiones, qué es lo que allí se hace y cómo podría mejorar quizás. Entonces, nosotros hemos trabajado ahí en muchísimos ámbitos y quizás una primera observación que se podría hacer sobre el Comité de las Regiones, que está integrado por 350 representantes de los 27 Estados miembros, miembros de las regiones, en nuestro caso se llaman comunidades autónomas, cada uno con su denominación en función de la terminología nacional de cada Estado, y luego alcaldes, representantes de administraciones locales, y nos convocan ahí a plenos cada equis. Entonces, nosotros hemos ido a hablar de multitud de temas. Hemos estado, por ejemplo, en grupos de trabajo de la Alianza Europea de Regiones con Industria del Automóvil. Eso supuso que en una de las primeras sesiones del Comité de las Regiones tuviéramos un debate y luego se suscribiera un documento de cuáles eran los retos que tenía la industria del automóvil en Europa y, en particular, en regiones como Castilla y León o otras españolas, como la Comunidad Foral de Navarra, por poner algún ejemplo, o Valencia o Galicia, cuáles eran los retos para la industria del automóvil. Nosotros ahí hemos podido hacer llegar nuestra opinión, que es realmente que nos encontramos ante varios desafíos que nos hacen estar muy preocupados sobre cuál es el futuro de la industria del automóvil, por poner ese concreto ejemplo. Ahora tenemos que adaptarnos a la normativa Euro 7. También la industria tiene en el horizonte la adaptación a estas prohibiciones del motor convencional de combustión en el año 2035. Y nosotros ahí hemos querido dar nuestra opinión, porque sí que es verdad que muchas veces en Europa, cuando digo Europa, me refiero a la Unión Europea, se ve que hay cierta unanimidad sobre algunos temas. Todo en el Comité Europeo de las Regiones es en el que solo va un representante del Gobierno, no van representantes de la oposición. Todos los que están ahí es porque están en ejercicio del Gobierno, del Poder Ejecutivo local. Entonces, nosotros ahí hemos querido ser muy claros en que ese concepto que se utiliza en muchos ámbitos, pero también la industria del automóvil y la transición justa, debe ser efectivo. Tiene que ser real, no puede ser meramente retórico. Y por eso nosotros, en conversaciones con los representantes de los trabajadores, estoy ahí en directo, ¿no? Sí, sí. En conversaciones con los representantes de los trabajadores, con el clúster que representa al automóvil, hablando en particular con las industrias del automóvil que están ubicadas en Castilla y León, pues hemos transmitido ahí nuestra convicción de que la transición hacia nuevas formas de movilidad debe ser más dulce, debe ser sostenida, pausada, siempre respetando las normas de la economía de mercado, adaptándose en todo momento al estado de la tecnología y teniendo mucho cuidado, muy particularmente, con el mantenimiento del empleo, porque como hemos visto en particular respecto a ese tema, la transición a nivel de fabricación de vehículos, de coches de motor de combustión, que tiene multitud de piezas, que tiene una gran complejidad, a motores, por ejemplo, de los coches eléctricos, pues exige mucha menos mano de obra y eso, lógicamente, a un gobierno como el nuestro le preocupa mucho. Ahí hemos visto, con cierta satisfacción, que otras regiones de la Unión Europea, otros estados miembros, pues han estado de acuerdo con nuestras tesis, hemos visto que algunas regiones de Alemania, por ejemplo, compartían esa visión, porque tiene una industria del automóvil potente y hay cierta preocupación, por supuesto, algunas de Europa del Este y también de Italia. Por hacer un paréntesis, nosotros el trabajo a nivel de Comité Europeo de las Regiones también lo organizamos en torno a los grandes grupos políticos que hay a nivel de Bruselas, que como sabéis, y si no lo sabéis, pues lo digo así muy sucintamente, pues está el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista, está el Grupo de los Verdes, están los autodenominados liberales, Renew, está también el grupo así más identitario y luego nosotros estamos los conservadores y reformistas de la Unión Europea, el ECR. Entonces, sí que es verdad que el trabajo a nivel de Comité Europeo de las Regiones no es tanto, según nuestra experiencia, con las delegaciones nacionales, a nivel de España, porque hay sensibilidades muy distintas, sino más bien a nivel de grupos políticos. Nosotros ahí hemos hecho un trabajo hombro con hombro con compañeros, con colegas de otros países de la Unión Europea y consideramos que es una experiencia, desde ese punto de vista, muy enriquecedora. Eso además ha traducido en ir estrechando lazos con todos estos políticos de otros países y en invitaciones a distintos foros, por ejemplo, en particular, en la alianza de industrias, de regiones con industria automóvil, tuvimos una convención el pasado otoño en Leipzig, en la región de Sachsen, en Alemania, de Sajonia, y bueno, ahí se pudo detallar un poco más cuáles serán las percepciones de cada uno de los países, se pudo hablar de una manera más sosegada, se hacen visitas a las fábricas que había por la zona, y bueno, se tienen conversaciones que permiten profundizar un poco más en los temas, porque si hay una crítica que yo después de un año asistiendo a estos plenos tengo es que en el comité de las regiones los plenos van muy rápido, tienes un tiempo de intervención generalmente de un minuto y un minuto no da tiempo a nada, no da tiempo a dar un par de pinceladas o tres, repetir algunas consignas de partido, si se me permite, pero no da tiempo a desarrollar una idea o a profundizar en un tema, y eso es algo que se debería hacer una reflexión colectiva sobre si realmente se están produciendo debates o no en el seno del comité de las regiones a nivel de pleno. Lo que sí que es cierto es que, como sucede mucho en política, a veces los debates más interesantes o los que son más productivos son los que se tienen fuera del propio pleno, nosotros hemos tenido ahí reuniones de trabajo muy interesantes con asociaciones de todo tipo, con empresas, con equipos de distintos comisarios, y ahí es yo creo donde la experiencia de estar presente en este tipo de instituciones es más interesante. Por poner algunos ejemplos, nuestra presencia en Bruselas nos ha permitido también tener reuniones de trabajo con el comisario de Agricultura, ahí hemos estado con el polaco, cuyo apellido me veo incapaz de pronunciar, empieza por W y tiene no sé cuántas consonantes, así que es un poco difícil, pero efectivamente el estar ahí en Bruselas nos permite llevar las reivindicaciones más propias de cada una de nuestras regiones, porque como os podéis imaginar, las necesidades de una y otras regiones son muy distintas, hay problemas que son comunes al conjunto de la Unión Europea, pero luego cada región tiene sus singularidades, su tejido productivo, y nosotros ahí hemos hecho llegar nuestras reivindicaciones. Por ejemplo, al comisario de Agricultura le hemos planteado que había que tener una PAC menos burocrática y con menos imposiciones verdes, que se adaptara mejor a las necesidades del sector primario de Castilla y León. También le hemos pedido que en particular que se revisaran algunos tratados bilaterales con otras naciones extranjeras para que se puedan incorporar a los tratados que ya se han celebrado y los que estén por celebrarse, las que se llaman cláusulas espejo, para que los productos agrícolas de Castilla y León puedan competir en igualdad de condiciones, sobre todo vemos en todos estos requisitos en temas fitosanitarios y en temas medioambientales, consideramos que es vital para que tenga sentido que las imposiciones que tienen los agricultores, los ganaderos de Castilla y León sean las mismas de todos aquellos que quieran exportar productos a España o a otros países de la Unión Europea. Y bueno, también en el marco de esos grupos de trabajo hemos tratado otros temas que son fundamentales, en particular para una región como Castilla y León, como es el tema de la despoblación. Como sabéis, Castilla y León tiene un problema enorme de envejecimiento a la sociedad, además de éxodo rural, porque vemos como los pueblos poco a poco van quedando cada vez más vacíos, en muchos casos, en otros no, pero en la inmensa mayoría de casos sí. Nosotros somos una región muy muy extensa, tenemos 94.000 kilómetros cuadrados, lo cual nos hace ser más grandes que muchos países miembros, somos más o menos del tamaño de Hungría, tenemos el 20% más de territorio que Portugal y eso nos hace tener una realidad difícil de gestionar y todo esto es una situación que compartimos con muchas otras regiones de la Unión Europea y por eso cuando ha habido debates en torno a la demografía, pues ahí hemos querido estar, compartiendo inquietudes, problemas, posibles soluciones con gobernantes de otras regiones de la Unión Europea. Así lo hemos tenido en foros en Bruselas, pues con otras regiones, por ejemplo, de Italia o por ejemplo, recuerdo la del norte de Finlandia, que tiene un problema aún mucho más grave que el de Castilla y León y ahí hemos querido transmitir todas nuestras reivindicaciones y todos nuestros planteamientos. En particular en temas de demografía, recuerdo una sesión plenaria donde acudió la comisaria encargada de estos temas de reto demográfico y nosotros, a diferencia de otras regiones de la Unión Europea, quisimos compartir algunos de los planteamientos que habían transmitido el resto de dirigentes pero quisimos poner un foco, quizás con más intensidad, en lo que son las políticas de natalidad porque sí que es verdad que, y lo vemos ahora con noticias recientes que vienen de cooperación entre el Reino España y Estados Unidos, vemos que muchas veces para enfocar el reto demográfico a nivel comunitario se ve únicamente como un problema de despoblación del medio rural o como un problema que puede quedar paliado únicamente a través de la inmigración y nosotros lo que hemos querido decir es que para nosotros la prioridad es que haya natalidad de los países de origen, que en Castilla y León nazcan niños de Castilla y León y por supuesto se dará la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a las personas que vengan a integrarse y a trabajar y a formar parte de nuestra sociedad respetando nuestros valores y nuestros principios y a partir de ahí ningún problema y sin embargo hemos visto como esas ideas que hemos querido transmitir no siempre han tenido buena acogida en estos foros europeos. Yo recuerdo en particular cuál fue la reacción de esta comisaria cuando dijimos que hacía falta que la Unión Europea impulsara más las políticas de natalidad a nivel comunitario y nos dijo que el tema de tener un hijo no era una cuestión puramente personal. Bueno, visto esa perspectiva, muchas de las otras decisiones sobre las que quiere influir la Unión Europea también son decisiones personales, como la de utilizar uno u otro medio de transporte, comer una u otra cosa y bueno, creemos que realmente la Unión Europea ahí tiene un reto tiene un tipo de políticas realmente olvidadas, no ha querido participar ni apoyar activamente en nuestras políticas de natalidad y creo que hay una tarea pendiente en ese tema. Nosotros, y lo he dicho antes un poco de refilón, ya que hemos llevado una voz ciertamente discordante a este foro, nosotros vemos como de manera casi unánime por parte del resto de regiones de la Unión Europea se ha abrazado de manera acrítica y no sé si reflexiva, pero desde luego esa es la impresión que se da todos los temas en cuestiones medioambientales. Yo recuerdo a la alcaldesa de Luxemburgo, que creo que es de Los Verdes, pedir que hubiera más carriles bici en la Unión Europea, que hacía falta impulsar más ese tipo de movilidad, algo en lo que yo no estoy en desacuerdo, pero ciertamente considero que hay otras prioridades a nivel comunitario. Vemos como algunos de los países quizás más ricos o más desarrollados o con menos problemas de desarrollo económico pues han puesto su foco en todas las cuestiones verdes y como nosotros pues tenemos otras prioridades. Yo recuerdo eso, en particular como en una de las sesiones del Pleno, nosotros lo que dijimos es que necesitábamos menos zonas de bajas emisiones y más zonas de altos nacimientos. Esto quizás en otras regiones o en otras ciudades pueda ser más debatido y lo aceptamos con toda la naturalidad, pero entendiendo que nosotros venimos de Castilla y León, donde lo que realmente necesitamos es que haya movimiento, que haya actividad, que haya comercio, que haya acceso a los centros de las ciudades, que haya vitalidad, pues realmente para nosotros era prioritario hacer una crítica a las zonas de bajas emisiones y pedir que se hiciera una reflexión a ese respecto. Así que es verdad que a nivel comunitario, y es mi impresión, de la que lógicamente se puede discrepar, vemos cómo los verdes han tenido una influencia decisiva en todas las políticas europeas desde hace décadas. Los verdes, que yo creo que aquí tenemos una voz cualificada para discrepar en su caso, donde han tenido un mayor peso de manera originaria es en Alemania, es donde quizás empezaron a coger más peso político, es donde han ido accediendo a gobiernos regionales, de los lenders y demás, y vemos cómo han influido toda la política europea. Han influido en materia de movilidad respecto a la industria del automóvil, también influyeron decisivamente en toda la política antinuclear de Alemania, con la que nosotros no estamos de acuerdo, como es público y notorio, y también en esa aceleración de toda la descarbonización y la búsqueda de otras fuentes de producción de energía. Yo creo que a este respecto, a nivel comunitario, habría que discriminar lo que es una acción ecologista positiva, que yo creo que todos debemos reconocer, como los movimientos ecologistas en Europa sirvieron para que hubiera un endurecimiento quizás de los delitos medioambientales, de cómo se ha evitado que haya más vertidos a los ríos, que las externalidades negativas de las industrias más contaminantes fueran las mínimas posibles, pero todo eso se tiene que hacer compatible con las políticas de desarrollo económico que seguimos necesitando las regiones de interior de todos los países de la Unión Europea. Y yo creo que aquí, yo creo que Julio es un ejemplo, además él predica con el ejemplo, yo lo recuerdo en campañas en las que se ha participado activamente recogiendo plásticos en ríos, y yo creo que el ecologismo, un ecologismo bien entendido debe ir por ahí, lo que es puramente la conservación del medioambiente, pues tratar de que el desarrollo humano, económico e industrial tenga el mínimo impacto en el medioambiente, pero si se me permite la opinión, yo creo que el ecologismo radical actual, que vemos que vandaliza obras de arte, que atenta hace poco a este contrasedes de monumentos, que corta el tráfico pidiendo un futuro vegetal, y todas estas cuestiones creo que está perdiendo el norte. Creo que es importante conservar esa sensibilidad por el medioambiente, que yo creo que todos podemos compartir, pero olvidando las posturas más radicales que ciertamente están lastrando a la Unión Europea. Ahora vemos como a nivel comunitario, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, que se está debatiendo si añadir un impuesto más al keroseno, y además está hablando de cómo se van a limitar los viajes a media distancia entre distintos puntos de la Unión Europea, y cómo hay ciertas exenciones para este impuesto al keroseno, siempre y cuando una de las bases finales de la aeronave sea un país extracomunitario. Lo cual lo que hace es que los países del norte de África se estén frotando las manos, igual que lo están haciendo en otras cuestiones países como China, como Rusia, como Estados Unidos, como rivales a nivel geopolítico nuestros, que ven cómo Europa, de la mano de todas estas cuestiones medioambientales, se está pegando un tiro al pie y está limitando su propio desarrollo económico e industrial. Y por eso nosotros, siempre que hemos tenido ocasión de hablar de esto, hemos puesto ese énfasis, porque tenemos la sensación de que a nivel de Castilla y León tenemos retos a nivel medioambiental, sin ir más lejos todo el tema de gestión de incendios forestales, es un ejemplo que está de la máxima actualidad, pero todo eso tiene que ir de la mano de una política que permita el desarrollo económico e industrial, porque nosotros tenemos esa convicción. Y todo esto es perfectamente compatible con lo que estamos haciendo desde el gobierno de Castilla y León, que es participar activamente en la nueva agenda europea de la innovación, favorecer las nuevas formas de producción de energía, las que están quizás más de moda últimamente, las que se oyen más en la prensa, como puede ser el hidrógeno verde, como puede ser las plantas de biogás, de bioetanol, y bueno, todo lo que favorece el aprovechamiento de residuos de la industria del sector primario, de la industria del porcino, por ejemplo, o de la biomasa, o de otros residuos vegetales para la producción de energía. Pero nosotros ahí siempre hemos querido dejar claro que lo que hay que hacer compatible es el máximo respeto al medioambiente, con que podamos tener una factura de la luz que sea competitiva para la industria, que sea accesible para las familias, y que en definitiva, que garanticemos el suministro, porque ahí España siempre se pone la primera de la fila, somos los que hemos derribado nuestras centrales térmicas los primeros, a pesar de que Alemania, que como hemos comentado es el paradigma de lo verde, pues las ha mantenido y las ha utilizado cuando las ha necesitado. Vemos cómo hemos cerrado, a mi juicio, de manera precipitada las centrales nucleares en España, en particular en Castilla y León tenemos el impedimento, ahí se cerró Santa María de Garoña, en el norte de la provincia de Burgos, y nosotros frente a esto lo que decimos es que lo que necesitamos es un mix energético que favorezca una transición energética justa, con un mínimo impacto en medioambiente, pero que por otro lado que garantice una seguridad en el suministro y que haga que nuestra industria pueda ser competitiva, porque nosotros tenemos industrias que son altamente exigentes en materia, vamos, en necesidades eléctricas, y todas estas decisiones que vienen de lejos, que no son de antes de ayer, sino que vienen de décadas atrás, pues nos están lastrando. De todo esto hemos tenido la oportunidad de hablar a nivel comunitario y a mí me gustaría también aprovechar esta ocasión que me brinda el profesor Guinea para matizar que nosotros, el gobierno de Castilla y León, que como sabéis es un gobierno de coalición formado por dos partidos, con prioridades distintas, con muchos puntos en común, no exento de dificultades en el trato cotidiano, pues no es un gobierno que esté en absoluto en contra de la Unión Europea como organización, al revés, nosotros lo que queremos es que la Unión Europea vuelva a ser un gran actor político, a nivel geopolítico, que coja el peso que merece para poder competir en un mundo globalizado, eso sí, sin santiguarnos ante todos los dogmas que vengan de la burocracia de Bruselas, y guardándonos la posibilidad de discrepar de algunas de sus políticas, lo cual consideramos que es la manera más sana de afrontar las relaciones internacionales. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos muy a gala el haber sido reconocidos como el primer valle regional de la innovación de la Unión Europea, frente a los posibles cientos de candidatos que son las cientos de regiones de la Unión Europea. Nosotros ahí tuvimos un primer contacto con la comisaria de innovación, que es búlgara, del Partido Popular Europeo, la señora Gabriel, y cuando nos explicó en qué consistía este proyecto, lo vimos como una enorme oportunidad para Castilla y León, precisamente por lo que hemos comentado antes, que las dificultades que tenemos y los retos que tenemos a nivel demográfico, de retención del talento joven, de la atracción de nuevo talento para que se instale en Castilla y León, del desarrollo de nuevas oportunidades económicas y de emprendimiento, pues en cuanto nos contó esto la comisaria de innovación, decidimos ir a por ello, trabajarlo, ir preparando los informes que luego nos han permitido ser reconocidos como este primer valle de la innovación. Entonces, yo considero que esta es la mejor prueba de que nosotros ni mucho menos somos anti-europeístas. Otra cosa es que sabemos exigentes en muchos temas, como los que hemos comentado de la producción de energía, de la industria del automóvil, pero me parece injusta la atribución que se nos hace que somos un gobierno anti-europeísta, nada más lejos de la realidad. Y, de hecho, fardamos o presumimos de tener una gran relación con la Unión Europea. Hemos invitado al comisario de Agricultura a que conozca nuestras explotaciones del sector primario, no solo agricultura, también ganadería, nuestra industria agroalimentaria, que es de las más avanzadas a nivel tecnológico, con un instituto tecnológico agrario que tenemos a nivel de Castilla y León, que la apoya. También estamos en constante contacto con la comisaria de Innovación, la señora Gabriel. De hecho, sin ir más lejos, nos ha invitado hace apenas un mes y medio a que la acompañáramos en una expedición que fue a San Francisco, a California, de la mano de otros dirigentes regionales de otros Estados miembros y de la mano también de otras instituciones en Europea, el Banco Europeo de Inversiones y otros, y también de emprendedores y startups europeas y responsables de innovación de grandes empresas a nivel europeo. Y, por tanto, yo creo que esta es la mejor prueba de la buena comunicación y la fluidez que tenemos con la comisaria. A partir de ahí, nosotros no reservamos la posibilidad de criticar algunas derivas a nivel europeo. Sí que es verdad que echamos de menos que en el Comité Europeo de las Regiones, que ya hemos ido a varias sesiones, no se hable, por ejemplo, de cuál es el rumbo que está adoptando Europa, cómo la situación en algunas regiones, algunas ciudades de la Unión Europea, están perjudicando la convivencia y están, quizás, lastrando el futuro inmediato de la Unión Europea. Esto lo vemos a nivel de flujos migratorios. En el sur de España ya hay localidades que están teniendo unas tensiones a nivel de convivencia que tienen una relación, vamos, yo creo que evidente, con unos flujos migratorios descontrolados. Lo vemos, bueno, se vio en la final de la Champions en París, como hay barrios en París que son zonas no-go, o lo vemos en Molenbeek, en la propia Bruselas, y de esto a nivel comunitario nadie habla. Nadie habla y nosotros no queremos caer en la ingenuidad de pensar que es que no han caído, sino porque deliberadamente están tratando de ignorar este problema. Y nosotros consideramos que hay que afrontar este debate de manera libre, sin prejuicios, pero con toda la seriedad, porque eludir los problemas, desde luego, no es la mejor forma de tratar de resolverlos, porque estas cuestiones de manera aislada no se resuelven. Entonces, nosotros nos gustaría que estos temas pudieran tener un mayor protagonismo.